Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita, que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco, o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 y rico la pasamos Tú me dices si te busco, o si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 y rico la pasamos Ella quiere que yo la toque Que la lleve en una esquina y la provoque Ella se suelta en verla, tiene ganas de bailar No importa que la mire, está loca conmigo Me dice Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She moves like a model She grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah Ella se suelta en verla, tiene ganas de bailar No le importa que la mire, está loca conmigo La miro sin parar, ya no puedo disimular Tiene todo lo que a mí me gusta Esa cara, ese pelo me tiene mal Y ve, ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, deja de llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Si tú sabes que con él Tú te sientes sola Tú conmigo vives momentos que te enamoran No llores mujer Si le fuiste infiel Si nunca lo buscamos Nos enamoramos No llores mujer Suele suceder Que nos respetamos Y somos humanos Dispárame tu adiós al corazón Ya deja de llorar Ya deja de llorar y vamos ni luz Que te vas Que me dejas Que ya no vale la pena Intentarlo De nuevo Que murió Monibundo 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 Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Si yo quería hablarle Saludarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta Pero no se complica yo no entiendo por qué está Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar Piki 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 Joey Monta Yo me pareció Freddy Back to the roots Conmigo ella no quiere bailar No sé lo que le pasa conmigo COMO ¿De qué le pasa conmigo? No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar